Hoy empezamos una serie de videos donde voy a hablar de las relaciones desde el punto de vista de la neurociencia. Interesantísimo, ¿verdad? La neurociencia es un capítulo especial, relativamente nuevo, la difusión, porque hace muchísimos, muchísimos años que se está estudiando y buscando justificativos, buscando razones, buscando las claves de las relaciones en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras relaciones en el cerebro? ¿Qué son las hormonas, los neurotransmisores que intervienen en la unión para aumentarla o para dividirla? ¿Qué es lo que hacemos desde el punto de vista alimentación, el punto de vista neurológico? Toda la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo que interviene en las relaciones. Sabemos que las relaciones, si hablan específicamente de una pareja y el amor, no son cosas generadas esotéricamente o no son procesos distintos, son procesos que dependen de nuestra salud, de nuestro estado mental, cómo ve la ciencia, qué es lo que está pasando en cada lugar de nuestro cerebro, que interviene en la preparación, en la función de las relaciones. Es muy, muy interesante ver esto. Y yo nombré hace un momento hormonas, todos saben lo que son las hormonas, pero hay un concepto importante de que ustedes tienen que saber qué son los neurotransmisores. En todas nuestras acciones, nuestro cerebro, nuestra conciencia, por ejemplo, damos una orden, movamos el brazo, abramos las manos. Para eso hace falta que entre la orden y el músculo que hace la función haya una conexión química. Y esa conexión química, la vamos a nombrar luego, se llama neurotransmisores. Cuando hay una persona, por ejemplo, deprimida, el médico prescribe un antidepresivo. Bueno, el antidepresivo hace incrementar la función de esos transmisores. Algunos incrementan la función de preparación y elaboración química de esos transmisores. Y cuando tomamos, por ejemplo, vitaminas, o cuando tomamos, comemos mejor, cuando mejoramos la salud en general, hacemos que esos transmisores aumenten y mejoren la calidad. Los científicos siempre han buscado formas de explicar lo que sucede también en el fenómeno del amor. Junto con la explicación, desean comprobar cómo podemos incrementar esos sentimientos o cómo podemos corregir los problemas que están sucediendo, cómo modificar los conflictos en una relación. Sabemos que el matrimonio es una institución compleja, multifacética, y que está siendo motivo de estudio por muchos, muchos años, entre la psicología, la sociología, la medicina, y más específicamente la neurología y neurociencias. Ahora las neurociencias son un capítulo muy, muy importante en todo lo que es medicina. Y lo que ha sucedido, por suerte, que la tecnología con el área de las imágenes cerebrales han permitido profundizar muchísimo nuestros estudios y los científicos obtienen muchos conocimientos especialmente nuevos día a día sobre todos los procesos neuronales. Neuronas son las neuronas o las células que tenemos en nuestro cerebro. Y todos estos procesos son los que marcan las relaciones románticas y las formas en que cambian con el tiempo, porque podemos hablar de crecimiento, de envejecimiento, pero realmente el concepto de tiempo y la forma en que esto cambia a través de él es muy, muy importante en todos los estudios. ¿Qué sabemos seguro hasta ahora, sin entrar en detalles muy técnicos? Es que estar enamorado, tener sentimientos que nosotros llamamos amor, libera altos niveles de dopamina, que son uno de los neurotransmisores que nombré antes. Y ponen en marcha lo que se llama sistema de recompensa. La dopamina activa un circuito llamado recompensa que ayuda a hacer el amor una experiencia más placentera, algo más para debetarse, ayudando al amor a hacer algo que tenga euforia, con más entusiasmo, que, ojo, está muy relacionado también al efecto que causan otras drogas, las que llaman de entretenimiento, cocaína, alcohol, marihuana, porque las adicciones dan ese placer, dan ese sistema de recompensa, esa sensación, ¡guau, qué lindo que está pasando! Pero lo importante es saber que se puede lograr lo mismo de otra forma. Y referido al amor, debemos incrementar el amor de otras maneras. Cuando yo recomiendo romper la rutina, cuando yo recomiendo hacer esos pequeños detalles en listas que doy en otros videos, estamos aumentando la dopamina. Es muy, muy importante eso que tengan en cuenta. En este caso, se está liberando el tiempo con esa persona por lo que resulta más atractivo y volver a pasar más tiempo con ella. Enamorarse es un proceso inconsciente al cual te acostumbras a recrear algo con esa persona en particular y a veces ni siquiera te das cuenta que te estás enamorando. Eso es lo muy, muy importante.